¿Hay más gente aquí? ¡Ah! ¡Genial! Bienvenidos a la vida de los tristes. Ocasión, yo. Los demás, fuera. ¡Ugh! Acabo de llegar y ya estoy alta. ¡No me llego por él! ¡Oh, no! ¡Felicidades! ¡El arcoiris! Voy a vomitar dos veces. ¿Puedo sentirlo? ¡Hay alguien feliz por ahí! ¡Por favor, devuélveme a mi miseria! Ojalá mi capucha me cubriera toda la cara. ¡Ay, sombra! ¡Llévame! ¡Piensa en cosas tristes! ¡Piensa en cosas tristes! ¡Por fin! ¡Ya me puedo marchar! ¡Hasta nunca!